¿Qué es lo que estás buscando que te ha traído hasta aquí? ¿Qué es lo que tienes en mente que ruge dentro de ti? ¿Qué marcó tus límites? ¿Acaso lo hiciste tú? Hoy das el primer paso Hacia tu vuelo, tú 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 Más efecto, menos razón Menos cabeza y más corazón Más efecto, menos razón Menos cabeza y más corazón Más efecto, menos razón Menos cabeza y más corazón Más efecto, menos razón Yo lo he vivido como regidor de una manera extraordinaria porque es una mostra fantástica de solidaridad y de participación y de inclusión y personalmente de manera muy emocionante porque realmente es una autenticidad y una emoción realmente notable, por lo tanto, extraordinaria. El ambiente que se crea, la gente que te apoya y el ánimo que te dan. Creo que esta carrera nos ayuda poco a poco a este colectivo a superarnos un poquito más cada día. Lo que más me ha gustado es la cantidad de niños profesionales, y que cada cop hay más gente, y nos lo pasamos mejor. Lo que más me gusta cada año es conocer más niños, jóvenes o adultos, que son capacidades, porque la discapacidad es una palabra que entre la ponemos nosotros. Ellos son capaces y aquí lo demostran de correr el que hace allí falta, de una manera o de otra, adaptada o no, como sea, pero ellos esforcen y en realidad son un verdadero ejemplo para nosotros. Lo que más gente que cada año se apunta, que los voluntarios y los que no lo son aquí, tothom participa, y eso es una cosa que se ha de viure. O sigui, es una experiencia, francamente, que me gusta la luz muy mala. Más el cerebro, menos razón, menos cabeza y más corazón. Más el cerebro, menos razón, menos cabeza y más corazón. Más razón, menos cabeza y más corazón. Más efecto, menos razón, menos cabeza y más corazón. Más. Yo ya estoy en marcha. Yo ya estoy en marcha. Súma't a la familia. 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 Súma't a la familia.